Y vamos ahora con Cuidado con los extraños 2016, dirigida por Chris Peckover y tiene una protagonista que ya la hemos visto otras veces, como es Olivia de Jones que hizo esa película en la que digamos Shyamalan vuelve al panorama internacional que era La Visita, que es una película pequeñita pero está bastante interesante sale también la veterana Virginia Madsen y esta película empieza como cualquier otra, aunque ponga que es de Australia, no asustéis Aunque Australia pertenece al Triángulo Dermal Exactamente, ¿no? Australia, Canadá y el otro es un secreto Exacto Es una coproducción con Estados Unidos, por lo cual pues mira, eso explica todo y lo que empieza como una película anodina de la típica niñera ahora está de moda decir babysitter, pues no toda la vida sino la niñera, no pasa nada va a cuidar a unos niños en un barrio de estos bien, de por allí en Navidad los padres se van a la típica fiesta esta que nunca se ve porque no importa es la excusa para sacar a los padres de la casa, ya está ya está, claro, de toda la vida y aquí pues empieza pues un asalto en teoría de alguien que quiere entrar en la casa y tal pero lo gracioso de esta película es que tiene un giro que no sé si te lo esperas o no pero que es muy agradable Pues no, yo no me lo esperaba, sinceramente y la verdad que me sorprendió gratamente la película porque esta sí te sorprende y la verdad es terrorífica, ¿no? porque el colega es que es un puto psicópata, ¿no? y tú no te esperas que una persona así pues no... bueno, así me quiero referir a tan corta edad, ¿no? sea tan... a brevio HP como la impresora, ¿no? sí, como los hijos putos eso, eso la verdad que la película son 89 minutos no llega ni a la hora y media pero es que es pura emoción porque es verdad que empieza con el típico esquema yo me lo esperaba en plan bueno, sí, ahora viene el ataque, tal y que cual pero luego cuando pega el giro empiezas a disfrutarla más y te vas dando cuenta de que hay personitas que eso de que la edad legal de criminal y tal es una cosa desfasada porque son seres manipuladores hasta los extremos no quieren a nadie nada más que quieren perpetrar sus caprichos y la verdad que es que eso conviene termina siendo una lucha por la mera supervivencia dentro de una casa en un barrio residencial de estos bien donde aparentemente no pasa nada, ¿no? están las lucecitas de navidad por allí tal y que cual tú esperas que los sospechosos sean otros o gente más chunga y luego esa gente chunga no es tan chunga, ¿no? está muy bien en ese sentido sí, está bien por lo mismo que hemos comentado antes porque sorprende al espectador y en el final tiene otro giro que es lo que ya le da conclusión a la historia y la verdad que empieza suave como tú has dicho y termina en el sentido del giro fuerte, ¿no? sí, además esa escena es como una especie de mitad de créditos una cosa así sí, no está dentro del metraje está cuando ya empiezan los títulos de créditos exactamente que sale ya todo esto la verdad que la peli en ese sentido está muy bien es una peli que si de verdad os gusta el terror o esto de no sé cómo la llamaban antes ahora se llaman las home invasion, ¿no? cuando irrumpen en una casa de mala forma pues mira si os gusta mucho este género de supervivencia de gente mala sin importar pues nada más que ni la edad ni nada pues yo creo que os vais a pasar un buen rato sobre todo porque quieres que la pobre chavala se salve, ¿no? hombre, y vais a disfrutar de Olivia de Jones que la chica la verdad es que es muy atractiva pues sí, ha crecido bastante bien sí, sí se está transformando en algo en algo bastante bonito bueno, no puedo decir algo porque si no las feminazis van a decir que estás cosificando a las mujeres vamos a decir que se ha desarrollado perfectamente exactamente vamos a dejarlo ahí gracias gracias